Cristiano te regala en un edificio el inicio de la temporada, ¿qué te va a regalar el año que viene? Este año me regaló su tiempo porque casualmente mi cumpleaños siempre coincide en partidos y paso muy pocos cumpleaños con él y nuestros hijos también, pasamos pocos cumpleaños juntos por su carrera y este año me regaló su tiempo, me sentí súper feliz. Me parece súper bueno, claro que no, perdón, de lo que no tienes. Claro, claro. De lo que no tienes. Pude compartir un día mi cumpleaños con él, con mis hijos, con familia, con amigos.